Bienvenidos a UHC España, temporada 11 después de más de tres años volvemos a la carga con muchas novedades y una temática muy diferente basados en UHC Moles he creado UHC Trolls and Rats espero que os gusten las mecánicas que os vamos a presentar a continuación pero también tenemos invitados nuevos podéis darle al tabulador y veréis que tenemos a nuevos integrantes como Felipe 360 podéis desmutearte un momento Felipe para saludar hola Felipe hola buenas tardes hola tenemos también a TheGamer maldito hola maldito hola qué tal tenemos a Rangu Gamer hola Rangu hola qué tal hola hola es que tardé en hacer esto perdón hola no pasa nada y tenemos a Paracetamor hola para adiós mío buenas tardes bueno pues esta temporada de UHC España tenéis toda la información en la descripción de todos los vídeos de todas las perspectivas de las mecánicas generales no regeneramos vida los gastos sueltan lingotes de oro en vez de lágrimas etcétera etcétera pero debéis saber que a mitad de temporada se nos van a asignar unos roles y esos roles son muy importantes porque cambian completamente nuestro estilo de juego a algo más social y un juego psicológico porque dentro de cada equipo va a haber un troll una rata y un jugador normal el troll tendrá que incriminar a la rata la rata va a traicionar al equipo y tiene que matarlos de forma indirecta es decir no puede usar nada me lee como el hacha un cubo de lava el arco vale y luego tenemos el jugador normal que es el único jugador que puede matar a sus compañeros vale porque directamente porque el troll no puede hacerle daño a sus compañeros la rata sólo puede matar indirectamente pero el jugador normal si puede usar la espada y el arco lo que ocurre es que tiene que matar a la rata si se equivoca perderá la mitad de su vida y además la rata tendrá permiso para atacar directamente vamos a jugar una seed donde no sabemos mucha información pero creemos que vamos a ver árboles rosados en el 0 0 nadie lo ha visto incluido yo ya sabéis que la seed siempre se coge una mano en que no tiene que no tiene la información vale no nos la comparte una mano inocente y nada así tiene un montón de ancient cities va a ser muy complicado porque estamos jugando por primera vez con la generación de la 1.18 las cuevas y el pv es el más duro que hemos tenido nunca jamás en whatsapp españa y bueno si me dejo algo pues podéis leerlo lo de nuevo en las descripciones así que ya os podéis desbutear todos y todas y disfrutar de whatsapp españa mira no te vio de tío trigo ponerte federico tenéis ganas igual 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 se me ha acabado un eructito durante durante tu explicación rich no pasa nada tono cholo sí bueno pues mucha suerte y comenzamos con un 8 de semana temporada 11 suerte 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 ¡Ahí! 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 ¡Qué rico! En... El primer episodio de Watches España, temporada 11. Parece que hay un poco de lag de momento. Está cargando el mundo. Tres, dos, uno... Ok. Vale, con mucho cuidado. ¡Qué pánico! Bueno, estoy muy nervioso. He estado practicando decenas de horas, pero he muerto un montón de veces en early. Así que... Nada, parece que ya va mejor el servidor. Ha sido por trepear a todos los jugadores. Y nada, no tengo ni... Estoy muy nervioso. No sé ni qué tengo a mi alrededor. ¡Uff! Vale, un boss que a la derecha. Voy a ir para allí ya. Mucho cuidado. Vale, aquí va a haber vallas. Me puedo pinchar. Vale. Estaría bien conseguir algo de caña de azúcar. Voy a activar... Voy a activar F3B por si hubiese dronets. Vale, uno, dos, tres. Hay una cabrita de estas. Es una cabrita que no es cabrita. Ah, realmente podría picar aquí esto y hacerme ya alguna herramienta. Y necesito conseguir el lingote de diarro. Estoy muy nervioso. Lamento si mi comentario aún no es el que esperáis. Pero no siempre se hace un HC España y los nervios son increíbles cuando estás jugando en la 1-18. Así que, bueno. A ver qué... A ver qué ocurre. Me voy a hacer el barco ya porque es muy útil. Me voy a hacer la espada. Jugamos con bundles, por cierto. Que bueno, no lo he comentado pero es que tampoco he presentado a todos. Pero es que son demasiadas cosas. Vale. El bundle es bastante útil para coger algo de dirt así. Coger algo de grava así. Y haces así. Pum. Y pum. Vale. Voy a pillar algo de carbón ya. Estoy temblando, eh. Vale. Ok. No hace falta hacer crítico porque son ovejas. Venga. ¿Hay más caña de azúcar? No. Esto es un problema. Pero bueno. Vale. Tenemos ahí vacas. Si consiguiese caña de azúcar sería increíble. Y hierro. Necesito un lingote de hierro. No hay vacas. Vale. Hay hierro allí arriba. No veo. Pollos me pueden venir bien si no encuentro vida. Perdida. No veo. Vale. Y necesitaría pillar aquí algún roble. Pero me gustaría ponerme en una posición óptima. Ajá. Estoy muy nervioso, eh. ¿Hay hierro? No hay Ay, es cobre Ahí hay una gruta Con mucho cuidado No hay nada A ver, voy a tener que ponerme a cocinar ya Vale, pues yo creo que es el momento de pillar alguna manzana Farmeo madera Y a ver si suerte y sale alguna Tengo para hacerme un horno Creo que no Bueno, tengo varias estrategias No tantas como de Sanía Porque en la 1, 18, 19 y 20 son durísimas Pero bueno Al menos no estoy en frío No he practicado nada de PvP Cero, o sea, literalmente cero Hace años que no hago nada Pero sí PvE Espero que no se me dé mal del todo Mi meta es aguantar lo máximo posible La gente ya ha perdido muchísima vida La gente ha perdido ya muchísima vida Vale, necesito piedra Vale Oh, sí Sí, 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 sí Una manzana Nice Vale, vale Y voy a poner carbón Vale, me gustaría pillar alguna más A ver si suerte Y necesito hierro ya Urgentemente Vale 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 Otra manzana Otra manzana Qué suerte, tío Qué suerte con las manzanas Es que me siento muy cómodo Si llevo manzanas Estoy teniendo muchísima suerte Ahora mismo, eh Con las manzanas El problema es el hierro Que me quedan cinco minutos de luz Y... Uf Puede ser un problema Al menos voy a llevar madera Que eso es un problema Que me quito ya Eso no lo voy a quitar Vale No voy a tener tercera manzana Vale Ok, estoy siendo bendecido Venga Con esto tiro Me gustaría pillarme la... Cuarta manzana Claro que sí Pero no... No hay tiempo que perder Así que... No la veo Voy a formar algún bloque Que seguro necesito Y nada Con cuidado Creo que voy a subir Eso no es manzana, ¿no? Es una manzana Dios, ¿cómo la he visto? ¿Cómo he visto esta manzana, eh? Antes de irme justo Madre mía La he visto Pero a través de las hojas Creo Vale, qué suerte Pues nada Continuamos Uff Uff Cobre, esqueleto Vamos a alejarnos un poco Vale Necesito algo de hierro Por favor Una pradera Madre mía Letal eso, ¿eh? Una abeja Me la voy a apuntar Para... Podría estar bien Vale Una montaña Hay vacas O hierro Puede que hay un ancient city allí, ¿eh? Ah, no hay villa No hay villa Y por aquí hay hierro No, pero allí ¿Hay? Sí, allí hay hierro Voy allí del tirón Vamos, es que ni me lo pienso Me gustaría vacas Vale, con mucho cuidado Oh, árboles de... Rositas Oh, vacas, vacas Con mucho cuidado Vamos bajando Así que muy nervioso Pero se me va pasando A ver si me adiciono mucho cuero Joder, qué suerte Más Doble Vale, no pasa nada Si me da dos Me sentiría cómodo Para hacerme las botas Dos Cinco ¿Hay más vacas o no? Vale, caña de azúcar ¿Hay dronuts? No Todo el mundo ya consiguiendo hierro Pero bueno, yo lo tengo localizado Así que está bien Si lo tengo localizado No tengo tanto problema Vale, tenemos el libro Ah, son caballos Bueno Lo siento si hay... Nah, es que no me lo puedo jugar Ahí hay vacas Pero no, está demasiado lejos Ah, aquí también hay vacas Los nervios Vale, no quiero que nadie se muera Venga Voy a hacer crítico ahí Pero aquí sí Ok Y aquí también Y nada Tenemos que ir ya para allí Corriendo Pero corriendo 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 Que quedan Un par de minutos Lago de lava Nah, no puedo... No puedo perder el tiempo Tengo que sacar un screenshot No puedo ponerme a apuntar Venga Pollos me van a servir Vale Ok Ok, tengo que ir hasta allí Antes de que anochezca Me la he jugado muchísimo Me la he jugado muchísimo Estoy me maxeando mucho Quizás tenía que haber ido Primera por el hierro Pero es que si llego allí Me sentiría cómodo Tengo carbón Dos de carbón Son 16 Pero tengo mucha madera Vale, quizás luego me meto por ahí Aunque las cuevas de Drifstone Son un horror Ayayay, ayayay No voy a llegar a tiempo Al hierro Al menos sé dónde hierro Ahí lo veis Qué épico, ¿no? Es un roñazo De la generación nueva Pero... Por escenas como esta Supongo que vale la pena Vale, más hierro fácil aquí Vale No quiero que pase nada malo Así que voy a hacer eso Y así, venga Uff, vale Me relajo un poco, eh Ya sabiendo que tengo El escudo Me relajo bastante Vale, hay gente ya Con rasquetitos Lo dicho Tengo algunas estrategias Pero... Pero bueno No os pedís tampoco Mucha cosa Vale, escudo Vale, he tardado Pero aquí está el escudo Vale Aprovecho a coger piedra Mientras se funde todo esto Y... Voy a subir, eh Voy a subir de noche Con el escudo Es un poco risky Pero... Es que es hierro garantizado No tengo para el peto No, pues me hago en... En las botas Ok Eh... Me voy a hacer ya Una hacha Nueva Venga Uff, es de noche a tope, eh Vale, ¿qué es ese bicho? ¿Un zombie? Y otro zombie Ok Venga Vale, con esto puedo hacerme El casco Me gustaría hacerme el peto Lo primero Uff, qué tensión Vale, creo que aquí Me pongo a fundir, eh Eso no me ha gustado Es que los golpes Que me darían Son bastante bestias Quiero decir Que me quitarían Muchísima vida Es lo que me preocupa Voy a quedarme aquí Y voy a ir yendo Hacia aquí En ninguna de las partidas De práctica he hecho esto Vale, hay más hierro ahí Y hay un zombie Voy a... Voy a ir safe Cuidado, eh Vea Vamos a jugar Lo más safe que podamos Vale Venga Y venga Ok, ¿dónde está la araña? La araña está No la veo Ok, la araña ha spawneado El planeta De Minecraft Ok, hacemos El casco Alguien está Dos corazones y medio Espero que no muera ¿Eso es un esqueleto? Sí Vale Con esto No me llega Para hacerme El... El full iron Pero Estoy Suficientemente Cómodo Como para andar Un poco por la noche Supongo Porque me faltan Dos lingotes Y ya estaría ¿Por aquí hay algo? No Allí hay más hierro Segurísimo Habría que bordear No sé si ir a la cueva De Drifton Está complicado Tampoco quiero ir muy lento Supongo que ir a la cueva De Drifton Es buena Qué emoción Chicos UHC España No me lo creo Está ocurriendo Venga Con mucho cuidado Vale Dos esqueletos por ahí Prefiero ir a por el creeper Y el zombie Venga Ok Todos los logros Que han salido En el mismo instante Mucho esqueleto por ahí Hay más hierro Vale Doble creeper y zombie No me molesta mucho Ahí hay un esqueleto Ahí hay otro esqueleto Una esmeralda No me cunda la esmeralda Uf Qué peligro Ahora estoy jugando Muy lento Pero Es que estoy de noche Aquí Muy incómodo Chicos No me echo las botas De cuero Espero no necesitarlas Quizás se han despawnado Los enemigos de aquí Hay un esqueleto A ver Puedo ir a por el esqueleto Tampoco es que Son dos Vale Ok Ahí hay otro esqueleto Ahí hay un burro Ahí hay otro esqueleto Creeper No necesito comer Vale Ahora otro creeper Uf Ese creeper ahí Súper bugeado Uf Uf Tío la pólvora Vale Menudo sándwich de creepers Vale Veo carbón O sea Veo hierro Ok Voy a ir a por el hierro fácil Me preocupa la powder snow Pero creo que Puedo hacerlo Bueno Hierro fácil Me tiran una frucha desde ahí Estoy cao Creo que voy a ir Ok Con mucho cuidado Y con esto podría ser Full iron Oh Un portal en ruinas Habría que mirar Que es Me viene un zombie Creo Pero bueno Lo que realmente queremos Es fundir Ok Estamos a dos minutos y medio De terminar el episodio Soy full iron En breves segundos Lo cual me hace bastante feliz A ver Tendría que ir a por Este hierro de aquí Si me se me tira un creeper Ahora mismo me muero Vamos a ver Cuidado con este zombie Veo más hierro por ahí Ok Venga Listo Ok Soy full iron Soy full iron Eso es muy bueno Vamos a ver Que podemos hacer Estos últimos dos minutos De episodio Vale 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 Vamos a matar al zombie Primero Vale Viene otro Creo que ha spawneado Con spawn reinforcement Vale Y nada Esta temporada es una temporada De traiciones Es una temporada De mentiras Es una temporada Que vais a flipar Porque en mitad De la temporada En mitad de la partida Voy a tener O rol de troll O rol de rata O rol de jugador normal Y va a cambiar todo Y va a haber traiciones Y los equipos se van a destruir Por dentro Y va a haber mentiras No os lo toméis Muy a pecho Vale Si viento a un colega Somos colegas Vale No os preocupéis Que nos vamos a hacer Puñaladas por la espalda Pero que vamos Somos amigos Y no nos lo vamos a tomar En serio No os lo toméis vosotros Tampoco Muy en serio Cuando ocurra Me vino un creeper No, no me he asustado Me gustaría recoger Este hierro de aquí Antes de terminar el episodio Vale Y hombre Ya que estamos Podríamos terminar el episodio Quizás Tirándonos en barca Vale Me vienen bichos No pasa nada Ok Oh, ya tengo la brújula Para encontrar a mi compañero Vale Pero yo lo que quiero es Venir por aquí Y a dos segundos Nos dejamos para el siguiente episodio Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video